¡Suscríbete al canal! 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 Pobrecita No entendía nada de lo que estaba pasando aquí Esa es la verdad Agradece Que tus hijas están aquí Porque si no yo te mataba Brígida Yo te mataba Brígida Yo te iba a matar, te iba a cortar en pedazos aquí Yo trabajo Yo te sustento ¿Cuándo te ha faltado casa? ¿Cuándo te ha faltado comida? ¿Cuándo te ha faltado casa? ¿Nunca te ha faltado nada? ¿En qué he fallado? Para que me hagas esta desgracia ¿En qué te he fallado? ¿En qué he exato? Dime ¿En qué he exato Brígida? Para que me hagas esta desgracia Jerez Yo no te voy a insultar Porque mis hijas están aquí Yo he sido un buen marido Yo me desvelo las noches trabajando Todo para cuidarte Todo para cuidarte Estamos aquí haciendo tus solceras Yo todos los días me desgasto Me canso trabajando Estamos haciendo estas solceras Brígida Fue así que mi familia se destruyó Porque en la casa nunca más fue igual Papá Nunca más habló con mamá Aunque vivía En la misma casa Yo nunca más voy a hablar contigo Yo nunca más quiero escuchar tu voz No me dirijas la palabra Y yo voy a estar aquí por mis hijas Amor, perdóname Silencio Amor, disculpame No fue todo así No llegó a paz Dejame En paz Eres peor que una gallina Eres peor que un animal Porque los pajaritos todavía Son fieles a su pareja Eso mismo Hasta el animal piensa mejor que vos, Brígida Mi papá se llamaba José Era un hombre muy bueno Aunque ellos esaron al juntarse por ser primos Mi papá siempre fue muy consciente En todo de la vida Trabajador Cariñoso Siempre en las noches papá venía A darnos aquel beso Buenas noches hijita Ven aquí mamita Ven Vamos a orar Papá siempre me hacía orar En las noches Siempre venía para darme un beso Y decirme Oremos Vas a orar así Padre nuestro Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Sabes Yo no me olvido de ese texto Porque Cada noche que él venía Nos los hacía Necesitar Ya Mañana a ustedes les toca orar Papá va a viajar Vas a orar por el papá Para que todo vaya bien Porque Dios Escucha a las niñas Sabías de eso Yo no sabía papá Ahora ya estás sabiendo Vas a obedecer a tu mamá ¿Ya? Está bien papá Papá era así con las tres Aunque Le mimaba un poco más A Zebeca Por ser la menorcita Pero papá Nos quería a las tres Papá siempre decía Si un día Algo pasa Yo les cuidaría a ustedes Al punto de dar mi vida Él pensaba así Papá nunca tuvo un pensamiento negativo O un pensamiento Frío Todo lo que mamá no era Papá era Todo lo que mamá No daba Papá daba Sabes Papá era una persona Muy querida Maravillosa Onzosa Papá Siempre fue una persona Muy buena Especialmente conmigo Él siempre fue Muy bueno conmigo Hijita ¿Vas a cuidar De tu hermana Zebeca? Está bien papi ¿Puedo confiar en vos? Claro que sí papá Muy bien Daniela Cuidas de tu hermana De tus hermanas Esa fue Una de las veces Que papá Estaba yendo a trabajar Y bueno Fue así que Nuestra vida Comenzó a deshacerse Mami El papá se ha ido Ya Vayan a cocinar Vayan a lavar Zopa Vayan a acomodar Yo estoy Yendo a la tienda Vender Lo único Zaro Es que Cuando mamá Se iba a vender Ella tardaba Dos Tres Hasta cuatro días Cosa que Cuando papá Estaba Ella no se Perdía Dessa manera No Ella no se Perdía Dessa manera Ella solo Se perdía Cuando papá No estaba Hay algo Es algo ahí Vas a cuidar De tu hermana Porque voy a vender Y me voy a perder Tres días Mamá nos dejaba Solitas En la casa Sabes Sin nadie Solita Y yo me recuerdo Bien Al lado De la casa Aquel hombre Don Sebastián Al mismo tiempo Que mamá Se perdía Al mismo tiempo Que mamá Desaparecía Don Julián O digo Don Sebastián También Desaparecía Fue así Que nosotras Teníamos miedo De quedarnos Solitas Sabes Las tres Aunque Daniela Nos defendía Mas Sabes Las tres Solitas Y si vas A mi pueblo Allá no hay chapas O sea Las casas Son abiertas Cuando hay alguien Zaro Que entra La gente Se da cuenta O sea Todos son conocidos Allí Todos se conocen Allí Y fue ahí Que en uno De esos días Cuando mamá No estaba Hola Daniela No estaba Solo yo Y Zebeca ¿Quién eres? Hola Uh ¿Cómo estás? Ya estás grande ¿Quién eres? Ué Yo soy tu primo ¿No te recuerdas de mí? No Yo Yo no me recuerdo de ti Yo soy tu primo Tu Tu mamá Es mi tía Es su hermana De mi mamá ¿No te recuerdas de mí? Ay Que tristeza ¿Cómo no te vas a Recordar de mí? No Yo no me recuerdo de vos No Quería entrar Quería visitar a mi tía Ella no está Ella no está Ya Ella no está No 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 Yo no debería haber dicho eso Yo no debería haber dicho Que mi mamá No estaba Bueno entonces Yo voy a estar entrando ¿Me invitas un poquito de agua? No Yo no puedo Porque yo no te conozco Por favor Yo soy tu primo Él debería tener sus 15, 16, 17 años No sé Él entra en la casa No Tú no puedes entrar Yo soy tu primo Yo puedo entrar Y él se queda allí Esperando por mamá Daniela No llegaba Yo tenía miedo Sabes O sea Yo tenía apenas 5 años Tal vez En esta época Ya De 5 completados Es ahí que Él comienza a acercarse de mí Uau Eres una Niña tan linda Comienza a tocar mi cabello ¿Te pasas algo en tu cabello? Tu cabello es muy bonito Es muy lacio Es muy lindo tu cabello No Este Es que mi hermana me lava Tu hermana ¿Y dónde está tu hermana ahorita? Ella Ella debe estar llegando Ella irá a la tienda Mi hermana siempre cocina Él comenzó a querer abrazarme Y en esa de abrazarme a mí Llega mi hermana Llega mi hermana ¿Primo? Oh primita Dani Dani Wow Estás grande Sí ¿Qué estás haciendo aquí? He venido a ver a tu mamá Mi mamá me mandó Para recoger algo con tu mamá Y ya está No Mi mamá salió Ya es Algunos días que no llega Está en la venta Estaba hablando aquí con la primita Parece que ella no se recuerda de mí Parece no Es que creo que ella nunca te conoció a ti Yo creo que no más Yo soy primo de ustedes No No tienes alguito para que yo coma Por favor Aquel joven se quedó en la casa Y en la casa Él durmió aquella noche Pero él era muy raro Yo notaba que la manera que él quería abrazarme Era muy diferente Sinceramente muy incómoda Y no me gustaba la manera que él lo hacía Bueno Al día siguiente Mamá llega Hola hijitas Lindas de mi corazón Y ahí llegado La casa ¿No han acomodado o qué? ¿Qué acontece aquí? No mami Este Ya está todo acomodado Es ahí que Oh sobrino ¿Cómo estás papito? ¿Estás bien? Hola tía Brígida ¿Todo bien? Este Tía Mi papá Mi mamá Este ¿Sabes? Mi papá Y mi mamá Ellos Ellos están pidiendo algo ahí De ti No sé Me pidieron que yo venga a recorrer Ah ya hijito Este Quédate mañana más Yo te voy a estar entregando Hijito Ya es que no tengo todavía Era un dinerito para mandar a tu papá Por favor Ya Mañana más papito Llama Ya tía Yo me voy a quedar Por mí no hay problema tía Yo me quedo No hay problema Este es el primo de ustedes Su nombre de él Es Rafael En el día siguiente Mamá habló conmigo Voy a salir Y estoy yendo con tu hermana Daniela A la venta Tenemos que dar un dinero a la tía Y el Rafael va a llevar Entonces Este Hijita Yo quiero que vos te quedes aquí Y cuides de la cebeca Ya hay comidita allí Has hecho No ve No ve Daniela Si mami La comida ya está hecha Bueno Entonces Hijita Vas a calentar Y le vas a dar a tu hermana Y le vas a servir a tu primo Ya Ya mami Mamá se ha ido Yo tenía apenas 5 años Aquel primo me ha dicho ¿Me puedo sentar a tu ladito? Ya ¿Te puedo abrazar? No Mi mamá dice que Nadie me puede abrazar Sino papá Pero yo soy tu primo No Este yo Él comenzó a abrazarme No Soltame No me abraces así Te voy a contar a mi mamá Shhh Zebeca Zebeca Vamos Agasee a mi hermanita Para poder salir de aquel cuarto Porque él comenzó a querer agasarme de una manera zara No, no, no Soltame Fue ahí entonces Que aquel joven Mi propio primo Ven aquí No tengas miedo de mí Yo solo te quiero abrazar Soltame Yo no quiero que me abraces Soltame Soltame Le voy a contar a mi mamá Me estás Me estás lastimando Soltame Le voy a contar a mi mamá Si le cuidas algo a tu mamá Yo te voy a matar A vos Y a la Zebeca A la Daniela más Ahora quédate quieta Has escuchado El capítulo 2 de la historia Recuerdos El capítulo 2 de la historia 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 El capítulo 2 de la historia